¿Cómo están chiquillos? Hay 12 conectados, ¿cómo se encuentran? Espero estén todos bien. ¿Cómo está Adriana, Alejandro, Benja, Claudio, Fernanda, iPhone 15, Fernando, Joaquín Nova, Jorge Gustavante, Karim, Marco, Madrid, Pame, ¿cómo están chiquillos? Espero que estén todos muy, muy bien. Ya que se van añadiendo más personas. Hola Benjamín, hola Karim, Jo, muy bien, muchas gracias por preguntar. Con calor nomás acá en Santiago, pero todo bien. Hola Alejandro, buenos días. Hola Ángel Llanos, Patricio Rosales, ¿cómo están? ¿Cómo estás Fabián? Oye, hoy día cobra a la baja. Hemos tenido noticias, o sea, no noticias del cobre, sino que un cobra a la baja, la verdad. Bastante, no tan buena noticia en base a lo que viene siendo la paridad dólar-peso. Vamos a pasar a ver qué noticias tenemos para el día de hoy. Tuvimos balanza comercial en Estados Unidos, la cual salió mejor a la esperada, entre comillas. Se esperaba, bueno, mejor al dato anterior, pero no tan buena en general en este caso. Todavía tenemos noticias, después va a hablar miembros de la FONC, va a hablar Kluger y va a hablar Barking también, y va a ver la subasta del bono a 10 años. Y en la noche, 22.30, hay información muy relevante para el IPC de China, información que nos va a ser para nosotros para el día de mañana en la apertura del dólar-peso. Así que es tremendamente relevante también lo que va a suceder con el dato de IPC de la economía china. Así que para tener en consideración, hoy día a las 22.30, ese dato se va a dar a conocer. Así que estén atentos para la apertura de mañana en el dólar-peso chileno. Hola, Bami, buen día. Gracias por conectarte, gracias por estar acá a todos los que están conectados. Gracias, gracias. Vamos a colocar ahí, tenemos un retroceso. Vamos a marcar la ruta al tiro. Se preguntarán por qué marco un retroceso cuando las velas son todas rojas. Sí, claro, efectivamente son todas rojas, pero esta vela, por ejemplo, esta vela de aquí, la penúltima vela, es más grande que la anterior, y por ende tiene un movimiento en contra de la tendencia que teníamos por acá. Así que marcamos esa zonita por ahí. También fue marcado una zona alcista, pero ya sería muy acotada el rango de movimiento. ¿Cómo debería ser el IPC chino para que suba el dólar? Debería ser mejor a lo esperado. En China en este momento se encuentra una deflación. Vamos a ir viendo el tiro por acá, a ver si podemos tener alguna entrada aquí. A ver, démos un segundito. Vamos a ver si podemos agarrar alguna entrada por acá, parece que podemos entrar en venta. Sería planteada de esa manera, en caso de que el movimiento siga a la baja, ante la ruptura acá, podríamos tener movimientos aquí bajistas en relación al stop loss que va a estar aquí arriba, en esta zonita de acá, de 52.000, y ganancia aquí de 52.000 también. Eso en caso de que el mercado continúe a la baja, continúe cayendo. Por eso tenemos marcado por debajo, de ahí, del último movimiento bajista. Si es que no, obviamente no hay bajada, no tenemos entrada al mercado. Un rechazo de la zona, quedan 5 segundos. Vamos a desestimar esta entrada, entonces. Mercado no continúa a la baja. Ajustamos zona. Cuando termine esta velita, una vela relevante también. No continúa ese movimiento a la baja. Nuestra valida. O sea, el Nasdaq, perdón. Leyendo sobre el dólar y... Me distraje. Bueno, ¿qué debería pasar con el IPC chino? Se espera, por ejemplo, acá el IPC chino, se espera que disminuya de menos 2,7 a menos 2,6. Es decir, que no hay inflación, los precios no suben de valor. Al contrario, a las 22.30 sale ese dato y aquí, por ejemplo, el IPC year today se espera que suba de menos 0,3 a menos 0,5. Eso no es bueno. O sea, que baje más de la cuenta en este caso que que suba negativamente. Eso quería decir. Entonces, no es muy buen indicador si sale así como sale. Porque la verdad es que estaría más en deflación de la economía. Sería ideal que, por ejemplo, salga menos 0,2 o menos 0,1 o cero. Esos ya serían buenos datos porque se está hablando de, no decir un progreso, pero sí quizás salir de ese estado en el que se encuentra una deflación ya bastante profunda hace bastante tiempo ya en China. Y el IPC en este caso espera que aumente. Eso sí estaría bien. Y es el precio del productor. Perdón, que disminuya de menos 2,7 a menos 2,6. Así que, idealmente sería que el IPC aumente. Es decir, que salga de la zona negativa y quede en zona positiva o en cero. Y ahí ya sería algo relevante para la economía y que podría impulsarnos a nosotros como una baja al dólar peso chileno. Bueno, el mercado no continuó cayendo. De hecho, se devuelve a la zona. Se están uniendo. Hola, Guillermo, ¿cómo está? ¿Cómo está Paulina? Rosa, Felipe Aguayo. Aguilera también, señor Toro, Diego Benros, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy bien, chiquillos. Aquí podríamos entrar perfectamente en una compra, por ejemplo. Aquí, marcaríamos aquí la entrada. Algo por ahí. Sería algo así, miren. Porque entramos directamente nuevamente en la zona. Sería aquí un movimiento, por ejemplo, el mercado continúa al alza. Ahí, esperamos que el movimiento salga de ahí. Y aquí, en este caso, sería una entrada arriesgada. Netamente porque sale de la zona de máximos del día. Entonces, tendríamos para llegar a nosotros a Take Profit, tendríamos que llegar a hacer un nuevo máximo del día. Que no es difícil, pero el mercado perfectamente podía testear acá y continuar a la baja. O sea, no habría por qué no hacerlo. Bueno, ahí el mercado nos toma la entrada. ¿Por qué entramos acá? Porque el mercado tenía esta zona de bastante confluencia, por decirlo de algún modo. Esta es la zona de mínimos del día. Y el mercado no prolifera en su movimiento a la baja. Puede ser que ahora sí. Y ahí, en ese caso, el mercado lo que hace es volver a la zona en la que estaba. Intenta hacer un nuevo máximo. Aquí, lo intentó hacer por unos pequeños pips, unos pequeños movimientos. Pero no prolifera tampoco. Se encuentra en una zona de bastante confluencia el precio. Y veremos si es que salimos por Stop Loss o Take Profit el día de hoy. Estamos muy cerca ahí del Stop Loss. Recordemos que esta también es una zona relevante. Y podríamos ir directamente a buscar esa zona sin ningún problema y salir ahí por Stop Loss. Estamos ahí a punto. Vamos a ver si terminamos por Stop Loss el día de hoy. Y ahí salimos por Stop Loss el día de hoy. Esa fue la operativa bastante rápida en ese caso. Pensamos que podía proliferar el movimiento alcista en contratendencia. No fue de esa manera. Como les dije, era una entrada arriesgada en base a que se encontraba por encima de la zona. Pero bastante controlada. Fue una pérdida, obviamente, no voy a decir como común. Pero sí algo que se puede ir controlando y que, obviamente, podría tener ahí un impacto no tan significativo. En nuestra operación. Aquí el mercado se encuentra. Lo que está haciendo es, cada vez que entra impulso, retroceso. Ahora, lo que quiero ir con esto es impulso, retroceso, impulso, retroceso. Eso es lo que está haciendo ahora el mercado. Esa es la figura que estamos haciendo. Si no tomamos cuenta y lo tenemos por acá, va muy de la mano lo que está haciendo ahora. Vamos a eliminar esta zona de acá. Ese es el mínimo del día nuevamente. No tenemos retroceso, por ende, lo podemos marcar. Y, por ende, el último mínimo vendría siendo esta en la zona relevante. Aquí, obviamente, igual se puede haber entrado a una venta bastante buena. Ahí Benjamín tomó una venta bastante buena en relación a lo que estábamos esperando. Aquí se dio este rompimiento bastante fuerte. Y continúa la baja. Habíamos tenido muy buenas operaciones las últimas dos semanas. Una pérdida, por lo menos, podríamos decir que es normal en relación a las estadísticas que hay en el mercado. Así que, lo bueno es que cuando hay pérdidas, son pérdidas controladas. Y no son pérdidas que vamos a dejar pasar la orden o no respetamos el stop loss. Sino que siempre, en relación a lo que va haciendo el mercado. Y con un rotaje que no están, obviamente, tan lotes como para poder tomar operativa y dejarlas correr sin que nos demos cuenta. Así que. Así que eso. No sé si tienen más consultas, preguntas, chicos. Déjenmelas por acá. Franco Contreras, ¿cómo estás? Están llegando. Pero ese mercado todavía está ahí. Dólar, vamos a ver cómo se mueve. Continúa. Esta zona era una zona muy importante para mí, por lo menos. Marqué el máximo con mecha y el mínimo con mecha acá. Que eran los mínimos de acá. Los puedo romper directamente. Y pensé que podríamos llegar a los 9.40, 9.41 aproximadamente. Pero se devuelve antes. 9.42 y fracción, si no me equivoco. 9.43.10 se devolvió el precio. Y podría ya ir a buscar nuevamente 9.48. Que está justo aquí en el gap de la apertura. Así que vamos viendo ahí cómo se desenvuelve todavía. Pero acá, por lo menos, todavía no tenemos ningún retroceso. Mercado continúa la baja. Esta vela no es más grande que la anterior, por lo que no podemos marcar este movimiento como un retroceso como tal. Así que hay que ir esperando ahí. Ahí sí, por ejemplo, podríamos directamente, porque es más grande que el movimiento anterior. Si marcamos aquí nuevamente una zona de mínimos. Esa zona podemos dejarla ahí o podemos marcarla con un nivel solamente para poder ir teniendo en cuenta que esa zona es una zona donde el mercado sí puede, estancarse un momento antes de continuar su movimiento en la tendencia. Voy a estar con usted hasta las 12, a ver si encontramos algo más. Podemos tomar alguna otra entrada. En lo personal, suelo tomar una entrada solamente cuando estamos operando, sea buena o mala, pero es la entrada que tomo. Se ha ido bastante rápido y todavía por lo menos tenemos tiempo hasta las 12 para ver si encontramos alguna otra en la que pueda irles indicando si sería buena idea entrar o no. ¿Por qué tomo una entrada? Porque la verdad es que sobre operar como que quizás igual te da un poco más de, no sé si decir ansiedad, pero quizás como un poco más de estrés en el sentido de que estés pendiente, estés mirándola, dejás correr. Entonces, cuando se opera mucho, se empiezan a ocupar como inconscientemente una pesta el teléfono, hoy cómo va, hoy cómo va, hoy cómo esto. Entonces, igual un tema de tiempo y de control, pero es inevitable también. Es inevitable estar mirando cuando tienes operaciones abiertas y ir pensando, ¿y qué hago ahora? Seguirá subiendo, seguirá callando. Entonces, más que nada por tranquilidad y obviamente también por un tema de orden operativo, tener ahí operaciones controladas máximo, no sé, puede ser máximo un 2% de la cuenta al día, puede arriesgar un 2% de la cuenta al día, puede ser solamente, ah, voy a hacer solamente dos trades o voy a ir por una ganancia. Si yo quiero ir a hacer todos los días, no sé, 500.000 pesos y voy haciendo operaciones hasta que llegara esa meta, pero cada uno ahí puede definir cómo busca su, por decirlo de algún modo, como su camino o su estrategia en base a lo que está buscando diariamente, semanalmente, mensualmente, ahí no se verá cómo la administra. Pero por lo menos eso, en parte lo que hago yo, operar una pura vez al día, sea dólar, sea Nasdaq, o a veces hay días que operar los dos, pero no arriesgando más del 1% de la cuenta, creo que es algo sensato que ustedes pueden ahí tomar. Obviamente, si vamos a arriesgar el 1% de la cuenta de 100.000 pesos, no vale la pena porque se va en pura comisión, pero ahí obviamente para tener un poquito más de margen, ahí obviamente hay que tener más de menor la cuenta y ahí va a depender netamente de sus capacidades. cuáles ustedes pueden aportar a la cuenta, así que depende directamente de ustedes, pero yo por lo general siempre voy por el 1% y ahí ustedes verán si es 1% de 10 millones, de 100 millones, de 1 millón, ahí ustedes lo pueden ir acomodando. Claro, 1% es un margen que manejo yo, pero pueden hacerlo máximo, según yo, hasta el 3% arriesgando por trade, es decir, si tienen una cuenta de 1 millón, arriesgan máximo al 3% de la cuenta por cada trade, porque si no ya va a ser mucho. Imagínense, se pierden dos operaciones al día del 3%, ya un 6% menos la cuenta, entonces en un día, es feo, pero ahí va a depender netamente de cómo lo gestionamos todos. Harta mecha está dejando el mercado desde la apertura, se encuentra harta mecha de por medio. Como que hay fuerza para seguir cayendo, pero como que en algún momento también se devuelve, entonces está extraño esto por acá. Si entrásemos en una venta, el stop loss entonces estaría por acá, el profit también está mucho más abajo, y ahí por ejemplo el ventamiento de esta misma sería así, para que lo tengan presente. En este caso aquí el mercado continúa a la baja, esperamos que el movimiento continúe su tendencia bajista y entramos en una venta hacia los niveles que estamos esperando acá. Lo mismo acá, por ejemplo, el mercado reingresa a la zona, esta es una zona de mínimos del día, el mercado rompe, no continúa su movimiento a la baja, y podríamos entrar perfectamente en una compra, ¿por qué? Porque es como que el mercado vuelve a entrar nuevamente a esta zona. Esto era un piso, rompe, se convierte en un techo, al momento de venir hacia abajo de un techo y podríamos entrar en una compra cuando estaba en la cierre, stop loss por acá y take profit en relación a lo que estemos esperando acá. Sería algo como así, por ejemplo, aquí está la entrada, el stop loss está aquí, y el take profit va en relación obviamente a lo que estamos esperando. Sería algo más o menos así, vamos por 40 y perdemos 40. Sería, por ejemplo, aquí, marcamos aquí y sería, ahí, por ejemplo, ahí, además tomo de nuevo. Pero sería, en parte, así, o sea, si el mercado, por ejemplo, tuvo un rompimiento acá, se devuelve el precio, intenta subir nuevamente, marco una entrada que puede ser completamente válida, ante una no proliferación del movimiento a la baja en este caso, y podríamos completamente tener el movimiento al shift ahí. Lo importante es que había superado esta zona del mercado, que es la zona que anteriormente habíamos visto, que era una zona bastante, de mucha confluencia, muchas mechas, me da en cuenta, aquí también está haciendo muchas mechas. Pero bueno, ahí, ahí veremos qué sucede con el mercado. Pero sí es importante que, como les decía ayer, es importante que cuando hayan mechas, vayan a superarse esas mechas para que no funcione como un parámetro de, solamente hasta aquí o en el mercado hablando, en este caso. Así que, es relevante que, por ejemplo, esta vela de ahora, cierre por encima de la última mecha, para que esa mecha no se convierta en un parámetro de, solamente hasta aquí subimos, o no más arriba, sino que nos quedamos por ahí. Les voy a mostrarles, presentó resultados financieros a Alibaba, resultado bajo lo esperado, pero ligeramente bajo lo esperado. El mercado en un momento ya va a estar 4% arriba, y ahora la apertura está 4% abajo a Alibaba. Me quedan dos segundos, el mercado parece que continúa el alza, y ahora es importante ir a superar este nivel de acá. Y el 17.760 podría ser el primer take profit, para los que quieran tomar ganancias, proteger, en base a que el mercado se devuelva, y en base a que también ya tenemos una pérdida acumulada ahí directamente. El cobre sigue a la baja, dólar continúa, en qué niveles, ahí mismo en la zona que tenemos marcada, continúa ahí. Vale, el mercado está ahí, testeando. Y ahí, por ejemplo, ojalá no deje esa mecha. De dejar esa mecha, podrían ya comenzar a cerrar si quieran, o asegurar, esta plus a precio de entrada. Siempre hay que moverlo, y quedar ahí en break even, cosa que si el mercado se vuelve, salen con una pérdida mínima. Y ahí ya podrían cerrar, chiquillos, si quieren, pueden cerrar, voy a esperar el take profit ahí, a máximos del día en este caso. Ahí está. Bueno, ahí quedamos machados, quedamos listos, pues. Un segundito por acá. Ahora ahí quedamos con, mira un portafol, ahí está. En relación a la ganancia y la pérdida, quedamos con más 5.000. En base a la pérdida que tuvimos, que fue controlada, y la ganancia fue mayor a lo que estábamos, a lo que habíamos perdido. Así que, ahí por lo menos, no quedamos con un 5% arriba, pero por lo menos quedamos positivos en relación a lo que estábamos buscando. No sé cuántos tomaron la operación, cuántos, cuántos, pero si dan cuenta, es el mismo parámetro operativo. O sea, yo no cambio porque haya perdido una operación, digo, voy a operar diferente o algo por el estilo, no, es confiar en lo que se está haciendo. Una operativa que es rentable en el tiempo, ustedes se han dado cuenta. No todas las operativas son perfectas, pueden haber pérdida en algún otro activo, como nos pasó hoy día en la mañana. Pero lo importante es mantener ahí la calma, el control y tener ahí el parámetro claro, sin modificarlo y sin esperar que tengamos puras ganancias para poder confirmar esto. Sino que confiar en que está testeada la operativa, que es rentable y que hemos podido ganar en las últimas dos semanas. Y hemos tenido, en este caso, una pérdida el día de hoy. Que la hemos salvado con la operativa de, con la segunda entrada. Así que, no sé cuánto hay, me imagino que Benjamín la tomó, Benjamín Moreno, Joaquín Novo también. ¿Quién más la tomó? Igual, tenemos 30 conectados aquí, así que me imagino que alguien más la tomó. Comenta ahí en el chat para... Claudio la tomó. Ahí, cuéntenme si salieron positivos o negativos, si salieron igual, salieron en cero. Cuéntenme ahí para ir teniendo más o menos una estadística de cómo vamos. Ahí Claudio, por lo menos, salió positivo. Tomaba también positivo Rodrigo Benros. Muy bien, chiquillos. Salí en Take Profit. Joaquín Novo, más 30 mil. Buenísima. De seguir haciendo operaciones hoy, que recomendarías observar. Lo mismo que estamos haciendo. Chicos, yo no veo de ninguna manera diferente. Es, si ustedes se conectan a estos seminarios, a estos que tienen en vivo, es lo mismo que yo hago todos los días. No voy a cambiar la operativa. Y es buscar rompimientos, esperar la confirmación, esperar la segunda confirmación y entrar en compra y en venta según corresponde. Es lo único que hago y es lo único que ustedes han visto por acá. Y no tienen mayor ciencia ni ocupo más indicadores. O sea, y operar obviamente las noticias en base a que van saliendo. Así que no. Me preguntan alguna recomendación. Es la misma. O sea, estar mirando el mercado, observar los rompimientos, el falso rompimiento, si se vuelve el mercado, si entramos o no entramos. Es lo mismo que hemos hecho todos estos días, así que no se preocupen. Estaba en 7. No me di cuenta cuando viste la entrada. Uy, pucha, pame. Lo lamento. Pero aquí está la entrada. Cuando nosotros entramos acá, puse la orden pendiente y entramos en compra. Guillermo positivo. Bueno, Guillermo, me alegro. Benjamín Moreno también quedó positivo. Bueno, parece que salvamos. El día quedamos todos positivos. Si bien no fue tanta ganancia, pero al menos en vez de entre quedar negativo y positivo, quedamos positivos. Y eso es bueno. Bueno, pero para que vean también que no todas son ganancias, también hay pérdidas, pero lo importante ahí es controlar y tampoco ser ahí agariento en el sentido de querer abarcar todo y quizá le meto el doble lotaje para poder operar más. O sea, si ya se perdió, se perdió. Esta es la 50% de probabilidad de perder y 50% de probabilidad de ganar. Así que le apostamos más a la probabilidad de ganar y ojalá las pérdidas cuando salgan sean menos. Así que, bueno, eso. Espero se encuentren muy bien. Espero que los demás hayan también tomado la operativa. Gracias a lo que contestan ahí en el chat. Gracias, Ángel. Gracias, Rodrigo. Gracias, Claudio, por compartirme ahí tu entrada. Los demás espero también hayan podido tomarla. Y si es que no, también háganlo saber aquí en el chat antes de que me despida de ustedes. Todavía no superamos los máximos del día. Si se quieren seguir operando, estamos justo en una zona donde el mercado está ahí sin romper máximos del día ni mucho menos. Vamos ahí esperando a ver qué sale. Ojo con esta zona. Yo marcaría esta zona. Si bien las zonas siempre las marcamos acá en los máximos, yo marcaría la zona por acá. Y entraría en compra en caso de que tengamos rompimiento. Solo si rompe el máximo del día que viene siendo este. Porque podría ser una zona bastante de movimiento en ese sentido. En caso de que haya un rompimiento, esperamos el rompimiento de esta zona. Y no solamente de la mecha de la apertura, sino que del máximo del día. Rodrigo Penros, 26.000 de ganancia. Buena. Buenísima, chiquillos. Me alegro. Karin, ¿cómo operaron? Paulina, Patricio, Fran, Rodolfo, Jorge Madrid. Jorge Madrid. No, Marco Madrid, perdón. Felipe Aguayo, Franco Contero. ¿Operaron o no operaron? ¿Se metieron? ¿Pudieron tomar alguna operativa? ¿O no? El mercado cae fuerte. Está yendo fuerte, fuerte, fuerte. No hay noticias todavía, por cierto. No. A las 12.31. No alcanzé a meterse. Pucha, ya, Felipe. No, no se preocupen. Marco, no, no entró. Francisco sí entró positivo. Buenísimo. Me alegro. Buenísima, buenísima. No operé porque en la mañana perdí el número para alizar el depósito. Pucha. Malena. Por ejemplo, ahí tenemos, estamos teniendo rupturas acá, pero aquí cuál será el problema. Que el stop loss estaría por acá arriba. Por ende, sería un stop loss aquí, por ejemplo, ya. Si pongamos que entramos acá, el stop loss de 91 y take profit acá tendría que ser de 91. Pero vean, por favor, aquí estamos. Quizás sea la misma operativa que buscamos acá. El rompimiento aquí es falso rompimiento. Podría montar una compra nuevamente. Bien, quedan 33 segundos. A ver, me voy a caer con usted. A ver, esperando a ver si podemos tomar esta operativa aquí. Bastante buena también. A ver, es que se replica lo que pasó acá. El único problema es que ese mínimo también es mínimo en base. Vean, por favor. Este mínimo es ya un mínimo más bajo que este. Eso que he visto. No operé, no entré, pero mañana entro y no me lo pierdo. Buenísima, Paulina. Bacán. Bacán, bacán, bacán. Vale, quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. A ver si puedo montar una compra. La compra sería en base, si es que el movimiento sigue al cista. Podría montar, voy a entrar bastante cortito. Para que vean la demostración ahí. Por ejemplo, ahí está. Ya, iniciamos compra. Desktop Plus estaría aquí súper bajo. Nuevamente. Entro un lotaje bajo, netamente para mostrarlos. Y aquí, por ejemplo, cómo sería la operativa. Y cómo la planteamos. Nuevamente. Acá, el mercado intenta caer. No continúa su movimiento a la baja. Lo que intentamos hacer aquí es por lo mismo que hicimos acá. Este movimiento al cista. El mercado rompe este nivel. Se convierte nuevamente en un techo. El mercado supera. Lo va a romper. Y está por encima de la zona. Es decir, esta zona que está acá está por encima. El mercado, ya primera confirmación, rompe la zona y cierra por encima. Primera confirmación. Y segunda confirmación, lo que hacemos es esperar que la segunda vela, luego del rompimiento y la confirmación, se vaya en la misma dirección en la que estamos esperando el movimiento contrario al mercado. En este caso. Entonces aquí se cumplen ambas condiciones. Las condiciones en el sentido de que el mercado rompe. Y entramos aquí directamente en una compra con miradas hacia allá. Niveles mucho más arriba. Voy a dejarlo hasta por acá nomás en TechProfit. Como es una demostración. Pero buena entrada. Se vieron dos entradas iguales. Así que buenísimo. Espero haya quedado mucho más claro todavía. A todos los chiquillos que están aquí conectados. No sé si los que están acá alguien la tomó o algo. Pero es otra. Es la misma forma en la que operamos. Pero en vez de iniciar compras directas o ventas como tal. Iniciamos compras. Pero para decirlo así como en cuenta del mercado. Así que por lo menos ya hicimos dos operativas buenas el día de hoy. Ahí se encuentra el mercado. Está en esta zona donde... El mercado se mueve muchísimo. Hay mucha mecha por favor acá. Y aquí también. Movimiento bastante fuerte. Fame ahora siempre dice. Paulina. ¿Y qué herramientas son buenas para ir analizando? Herramientas así como lo que ocupo acá. Y como netamente estos cuadrados que son los que están acá. Lo expando directamente así. La ruta que marcamos por acá también. Que aquí está la ruta. Vamos marcando el mercado. No ocupo indicadores. A lo más ocupo una media móvil de 200 a veces. Una media móvil de 25 también. Pero solamente eso no ocupo nada más al respecto. Vale. Voy a cerrar esta operativa. Ahí está. Llevando el take profit. Y estaríamos con ya dos operativas positivas y una negativa el día de hoy.